El comisionado político nacional del Partido del Trabajo y senador de la República, Benjamín Robles Montoya, lamentó que el gobierno del Estado, a pesar de recibir uno de los presupuestos más altos del país, con un total de 438.219 pesos, deje de atender problemas de infraestructura social en los diferentes municipios de la entidad. En conferencia de prensa, el senador de la República informó que este lunes pedirá a la titular de la Procuraduría General de la República, Areli Gómez, una respuesta contundente sobre la denuncia presentada en contra de Gavino Cue Montegudo por desvío de recursos. Tenemos la comparecencia de la Procuradora en el Senado de la República y bueno, pues entre las preguntas que haré, me toca intervenir en esa comparecencia, pues le voy a recordar el tema de la justicia que está pendiente aquí en el Estado, yo le entregué en propia mano una solicitud para que se revisara, vía una demanda que presenté de carácter penal, pues por las irregularidades que se habían estado cometiendo aquí en Oaxaca, le documenté que Jorge Castillo se había robado por lo menos 2 mil millones de pesos, ya la información que ha venido dándose desde entonces, habla de una cantidad mucho mayor, hay el desvío de más de 10 mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación estima, que es el desvío de Gavino Cue en los últimos años, en fin, le vamos a exigir a la Procuradora que nos diga si tiene acuerdos para que no haya justicia aquí en Oaxaca, si era parte de la entrega del gobierno, ¿o qué está pasando? Está el asunto de las empresas fantasmas, que en contubernio con quienes han estado en el gobierno del Estado, pues se aprovecharon para robarse el dinero. Abundó que en su momento denunció al gobernador del Estado por desvíos de recursos por más de 10 millones de pesos, sin embargo, la PGR se ha negado a entregar alguna respuesta. En este sentido, Robles Montoya dijo que cuestionará a la Procuradora para que responda si hubo o no negociación entre el PRI y Gavino Cue para que no se le investigara. En campaña yo les recordaba que Oaxaca ha recibido en los últimos años 438.219 millones de pesos. El comisionado del Partido del Trabajo lamentó que se tengan que parar obras de infraestructura social gracias al desvío de recursos que este gobierno hizo en contubernio con superador político Jorge Castillo y Estefan Garfias, ex precandidato a la gobernatura de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.